Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo un pack pequeño, un pack pequeño, un video pequeño para solamente comentar lo que será el día de hoy y un par de cosas hoy salió la mejora de ídolo prime, o prime moments, osea te puede salir o un prime, o un prime moments, cualquiera de los dos voy a comentar algo al respecto de esto, que no voy a traer la solución porque yo no recomiendo que se lo hagan y van a comprar todos los jugadores, solamente recomiendo que se lo hagan como sus cosas que tengan en su club y pues la química pide muy poco, así que es casi imposible que ustedes no lo consigan con sus cartas que tengan en el club así que por eso no voy a traer la solución, no vale la pena traerla y vamos a abrir ahorita un pack de esos con escondite, eso va a ser el video de hoy prácticamente y también comentarles que más tarde vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a traer el, como empezamos el Food Champions con el equipo que hice temático en la cuenta secundaria para que vayan a apoyar ese video y también vean las recompensas que ya las acabo de subir, es el video anterior a este las recompensas que hice élite, me salieron cosas, ya viendo en retrospectiva no me salieron cosas tan mal me fue regular, tirando a tal vez bien, no puedo decir que super bien, pero pues no fue un super F así que aquí tenemos el jugador de ídolo prime en momentos, esperemos que me toque algo usable por fin porque saben que en los prime solamente daglish, usable, blank, puede ser que haya sido de los buenos tal vez, aunque para estas alturas le falta ritmo y su central que no se puede usar tanto pero se podría decir que blank tal vez, pero no me fue tan bien la verdad así que vamos a abrir este y vamos a hacerlo con escondite, recuerden y pues vamos a ver que sale vamos a abrir, aquí no creo que equivocarme, no creo que me pase aquí creo que han repetido, no puedo pasarme, nada más y como solo tengan daglish y asin, así que solo pido, solo pido que sea prime moments, solo pido que sea prime moments, porque pues es algo diferente, así que vamos a ver si es prime moments, por ejemplo un mal de sal prime moments bueno, bueno, un Carlos Alberto prime moments o San Brota, bueno ese San Brota ya lo tengo, es el mío aquí un Maldini prime moments, no, no, ok, Maldini prime moments si lo firmaba Roberto Carlos prime moments no, bien, aquí sí, no, no quiero nada, bien, de momento bien, medio derecho creo que no hay nada vamos a la posición de los Vieiras, de los Seedorf, de... ¿de dónde está la cremita? MC, uy, por un momento pensé que era este Pirlo, pero no, no, solo dime que no es Geeks solo dime que... Oversmans, no Fs, Fs en el chat, Fs en el chat bueno, por lo menos prime moments, eh, bueno y esta carta muchas risas, muchos jejes, yo la he usado en Draft y se puede usar bastante bien como medio centro, eh sé que no tiene defensa, pero yo lo uso como medio centro es una carta utilizable, la verdad, así que, pues dentro de lo malo, es una carta utilizable aunque ustedes creen que no, porque tienen 3D skills, es utilizable gente, como medio centro y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para si tenéis más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima chau 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 chau